Porque recordar es volver a vivir Hoy no estabas, me puse a gritar sobre sores pasados No sé encontrar la razón para poder vivir sin tenerte al lado Hoy no estabas, me puse a gritar sobre sores pasados No sé encontrar la razón para poder vivir sin tenerte al lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el húmero de acá Duele no poder detenerte como el último aliento Que se lleva la vida ¡Sentimiento! ¡Ay, corazón! ¡Con el alma, con el alma! ¡Sí, señor! ¡Ay, corazón! 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 A donde quiera que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañas Cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi gajas de amor me viste tan solo mi gajas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo con un triste pelo tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Una migaja de amor ¡Bensa! ¡Bensa! ¡Las morales! ¡Rómpelas! ¡A qué volviste mi amor! Ay, 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 capos, capos, capos Pasión, sentimiento y corazón Para ti Sí, señor, jeje, jeje, jeje Te volviste, mujer, si todo ya está perdido Te volviste a buscar, amor, que por ti no siento Con el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya Mi amor, te entregué con la tendura de un niño El orgullo y tu desterza bajaron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor Te aburrió aquel amor, la luz del sol alumbra más sin ti ¡Morena! ¡Marque! ¡Marque! ¡Caporales! ¡Tu pasión! ¡Marque! ¡Marque! ¡Caporales! ¡Morilla! ¡Arrasando! ¡Sí, señor! ¡Con el corazón! ¡Hey! ¡Hey! ¡Caporales! ¡Ay, el amor! ¡Cholita, mi amor! ¡Ay, el amor! ¡Es cosa tan sana, el amor! ¡Alegría, desilusión! ¡Ay, cosa tan sana, el amor! ¡Como lluvia con sol, el amor! ¡Se teme es el alma, el amor! ¡Ay, cosa tan sana, el amor! ¡Lanima es el almohada, el amor! ¡Es ternura y pasión! Es dulce como miel, amor, amargo como miel, amor, amargo como miel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, triste como un adiós Amor, 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 triste como un adiós ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Así no más, mi alma! ¡Ale de sur! Capos, 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 compasión, rompela Eje, eje, takingré ¡Tengo la diferencia! ¡Sí, señor! ¡Cabro Ganes!